¿Alguna vez te encuentras a mitad del día pensando, si solo tuviera un millón de dólares, ¿sabes esa fantasía? Todos hemos estado ahí. Pero, ¿y si no se trata de un golpe de suerte o de ganar la lotería? ¿Y si hay un método para lograrlo? Hoy vamos a profundizar en esto, amigos, hablando sobre un libro que prácticamente es el santo grial de las finanzas personales, tratando de descifrar el código de la mentalidad millonaria, de descubrir esos secretos. ¿Realmente estamos descifrando secretos? ¿O es solo sentido común, disfrazado? Vamos a averiguarlo. El autor introduce esta idea de un plano del dinero. Básicamente, dice que todos tenemos un programa subconsciente corriendo en segundo plano, que dicta cómo pensamos y actuamos respecto al dinero. Todo el paquete. Y esto, según él, se forma muy, muy atrás, en la infancia influenciado por, adivina quién, nuestros padres y toda su vibra sobre el dinero. Entiendo. Pero, ¿no suena eso un poco demasiado simple? ¿Estamos realmente destinados a repetir los mismos errores financieros de nuestros padres? Es tentador pensar, vamos, ¿en serio? Pero, ¿cuántas veces nos encontramos repitiendo los mismos patrones? Es como si estuviéramos canalizando a nuestros padres. De repente, somos nosotros los que nos estresamos por las cuentas o mantenemos esa creencia de que la riqueza es algo para otras personas, un club exclusivo al que no fuimos invitados. Es como si esas primeras experiencias con el dinero realmente dejaran su huella, ¿verdad? Exacto. Pero aquí está la buena noticia. Esto no se trata de culpar a mamá y papá por nuestros problemas financieros. Se trata de reconocer que, como adultos, tenemos el poder y la capacidad de reescribir ese plano. Ok. Me encanta ese enfoque positivo. Pero, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo reescribimos este plano? ¿Cuál es la fórmula mágica? Bueno, el autor tiene algunas ideas, ejercicios prácticos en realidad. Es un gran fanático de la visualización. Oh, ¿así que hay que imaginarse activamente logrando esos objetivos financieros? Exacto. Y también desafiar esas creencias limitantes que hemos ido acumulando a lo largo del camino. Así que, en lugar de pensar, nunca podré permitírmelo, es más bien, ¿cómo puedo hacer que esto suceda? Exactamente. Se trata de cambiar esa perspectiva. Sí, cuestionar esas suposiciones profundamente arraigadas que podrían estar reteniéndonos. Aquí es donde el autor se pone interesante. No tiene miedo de hacer declaraciones audaces. Sí, como cuando dice directamente que los ricos piensan de manera diferente a los pobres, incluso da ejemplos. Los ricos creen, yo creo mi propia riqueza. Mientras que los pobres tienden a pensar, oh, esos ricos tuvieron suerte. O peor, probablemente hicieron algo malo para conseguirlo. Honestamente, eso me incomodó un poco. Suena algo simplista, incluso juzgador. Entiendo de dónde vienes. En la superficie puede parecer un poco duro, pero creo que lo que está tratando de señalar es el poder de nuestra mentalidad. No está diciendo que tu cuenta bancaria define tu valor. Se trata de cómo nuestras creencias sobre el dinero pueden limitarnos o liberarnos. Sí, lo entiendo. Es como si tienes una mentalidad de escasez. Siempre estarás viendo lo que te falta. Pero si cultivas una mentalidad de abundancia y oportunidad, bueno, eso es un juego completamente diferente. Exacto. Todos hemos tenido esos pensamientos de nunca podré lograrlo. O el dinero siempre es una lucha, dando vueltas en nuestras cabezas. Eso es autosabotaje. Exactamente. Es como si el autor nos diera una linterna y nos dijera, vamos, mira las historias que te cuentas sobre el dinero. ¿Te están ayudando en tu camino o te están reteniendo? Me encanta una buena metáfora, pero basta de teoría por ahora. Hablemos de acción. El autor parece ser un gran creyente en hacer algo. Así que, ¿cuáles fueron las cosas más prácticas que sacaste del libro? Hay dos cosas que realmente me llamaron la atención. Primero, habla de la idea de sentirse cómodo con la riqueza. Muchos de nosotros, incluso si no lo sabemos, tenemos miedo al éxito. Como si no fuéramos dignos de tener abundancia. Eso es interesante. Sí. Y por eso, el autor alienta a los lectores a visualizarse viviendo una vida donde son ricos, donde tienen una abundancia de recursos, lo que sea que eso signifique para cada persona. Y realmente permite sentir esas emociones positivas, porque es así como empiezas a reprogramar esas creencias subconscientes. Eso es fascinante. Solía tener miedo de admitir que quería ser rico. Me parecía algo malo, casi un tabú. Pero esta idea de visualizarlo, de sentirte cómodo con la idea antes de que el dinero llegue, realmente me habla. Es sobre enfrentar esos bloqueos mentales de frente. Me encanta. ¿Cuál fue el otro gran consejo que sacaste? La otra cosa fue la importancia de tu entorno. Rodearte de éxito. Y no me refiero a que tengas que deshacerte de tus amigos si no están, ya sabes, nadando en dinero. Se trata más de ser intencional con quien pasas tu tiempo, lo que lees, lo que escuchas, incluso podcasts como este. Oh, para. Me vas a hacer sonrojar. Pero en serio es esa idea de que te conviertes en quien te rodeas. Si siempre estás rodeado de negatividad y una mentalidad de escasez, eso va a influenciarte. Pero si te rodeas de personas positivas que creen en la abundancia. Es como tener esos amigos que están súper metidos en el fitness. De repente, te inscribes para un maratón. Exacto. Sus hábitos empiezan a influenciar los tuyos. Tiene total sentido. Realmente te hace pensar cuánto de nuestra realidad financiera está en nuestro control. No se trata de juzgarnos a nosotros mismos o a otros, sino de tomar conciencia de que todos tenemos este plano único del dinero y que podemos empezar a tomar decisiones más conscientes. Es poderoso. Y es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de crecimiento y evolución. Totalmente. Y en esa nota, aquí tienes algo en lo que pensar mientras sigues con tu día. Si pudieras identificar una, solo una creencia limitante sobre el dinero que te está frenando ahora mismo, ¿cuál sería? Y qué pequeña acción, aunque sea pequeña, podrías tomar hoy para empezar a cambiar esa creencia. Me encanta. Algo en qué pensar. Hasta la próxima. Sigan profundizando, amigos.